Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la información meteorológica. Lo más interesante, lo más preocupante para el territorio nacional es la evolución y futura trayectoria del poderoso, intenso y muy peligroso, extremadamente peligroso, huracán Irma, que hasta ahora azota el grupo norte de las Antillas Menores desde esta madrugada y hasta ahora también lo hace. Observen la perfecta estructura de este sistema. Los datos al mediodía de hoy de Irma, todavía categoría 5 en la escala de un máximo de 5, ha llegado a ser extremadamente peligroso. Se encontraba en los 18,3 grados de latitud norte, los 64,2 grados de longitud oeste, posición que lo sitúa a unos 100 kilómetros exactamente o aproximadamente de la isla Santo Tomás, grupo norte de las Antillas Menores. Ha comenzado a moverse oeste, noroeste, lo que es muy favorable para la futura trayectoria, a razón de 26 kilómetros por hora. Se está moviendo muy rápido, él debe disminuir algo en velocidad y bueno, tiene vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora con rachas superiores. La presión central ya le llegó a 918 top pascal. Es un huracán categorías en 5. Nosotros decimos que es un huracán viejo. Tendrá fluctuaciones en su intensidad, pero recuerden, continuará siendo un huracán mayor, o sea, superior a la categoría 3. Vamos a ver el cono de trayectoria con la trayectoria más probable. Observen, aquí estaba a las 11 de la mañana. Las trayectorias todas coinciden en este trayecto hasta el jueves a las 8 de la noche sobre o al norte de la Española, muy próximo a las islas Turcas y Caicos. Después, los modelos o las trayectorias se abren un poco más, son un poco divergentes, por eso ha comenzado a subir o a alejar un poco más el centro del sistema de territorio nacional. Recuerden que es un organismo muy grande. Claro está, a esta hora es un organismo grande, poderoso, pudiera ser menor, pero de todas formas, la magnitud del sistema que no se concentra en un punto, sino en un área muy extensa, estará afectando todo el territorio nacional en su mitad oriental, con vientos, la inundación costera que estará comenzando, me imagino, que mucho antes de la llegada del sistema del norte de la región oriental, el viernes a las 8 de la mañana. El sábado a las 8 de la mañana estaría ya sobre o en los mares al norte, sus centros, recuerden, de la región central, el huracán no es un punto, sino un amasijo de nublados y lluvias, por eso estará abarcando toda esta zona, y ya el domingo a las 8 de la mañana pudiera estar tocando la florida. Observen cómo las trayectorias han comenzado a alejarse de territorio nacional y la recurva pudiera producirse en este tramo. La recurva hará que el sistema pierda velocidad y entonces los nublados y las lluvias se van a las antillas menores. Así que usted manténgase informado y cumpla con las orientaciones de la...